Hendrik Entun Lorenz fue un físico holandés galardonado con el Premio Nobel de Física del año 1902. Nació el 18 de julio del año 1853 en Ángel ubicado en los Países Bajos, y murió el 4 de febrero del año 1928 en Harlem ubicado en Ámsterdam a la edad de 74 años. Su padre fue Gerrit Frederik Lorenz y su madre fue Gertruida van Linkel. Estudió en la Universidad de Leiden desde el año 1870, donde posteriormente pasaría a trabajar como profesor de física teórica desde el año 1870 y 8 hasta el año 1883. En el año 1881 contrajó matrimonio con el E. Tuzerine Kaiser, con quien tuvo una hija llamada Gertruida de Haas Lorenz en el año 1885, quien también sería una física como su padre, y sería la primera persona en analizar la fluctuación de electrones como partículas brownianas. El movimiento browniano hace referencia al movimiento de partículas microscópicas que experimentan un movimiento aleatorio debido a fluctuaciones térmicas. En el año 1890 gracias a su cargo en la universidad, Lorenz nombró a Peter Saman asistente personal, induciéndolo a investigar el efecto de los cuerpos magnéticos sobre las fuentes de luz, descubriendo lo que hoy en día se conoce como el de efecto Saman. El efecto Saman se refiere al efecto de la división de una línea espectral en varios componentes en presencia, de un campo magnético-estático. Además de estudiar el magnetismo, Hendrik Entun Lorenz hizo importantes aportaciones en la termodinámica, la radiación, la electricidad y la refracción de la luz. Escribió 25 libros y en el año 1892 comenzaría a trabajar en la ley o fuerza, de Lorenz. En el año 1892 Hendrik Entun Lorenz introdujo la hipótesis de la existencia de, partículas cargadas portadoras de cargas eléctricas en la materia y responsables de la electricidad. La fuerza de Lorenz describe la fuerza que actúa sobre cargas eléctricas móviles individuales dentro de un campo magnético. Las ideas teóricas sobre el electrón de Lorenz fueron confirmadas por el descubrimiento experimental de Joseph J. Thompson en 1897. De la ley de Lorenz, se pueden definir ambos, el campo eléctrico y el campo magnético. La fuerza eléctrica es simplemente recta y en la dirección del campo si se trata de una carga positiva, pero la dirección de la parte magnética de la fuerza está dada por la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha o regla del sacacorchos es un método para determinar sentidos vectoriales y tiene como base los planos cartesianos. Se emplea prácticamente en dos maneras, para sentidos y movimientos vectoriales lineales, y para movimientos y direcciones rotacionales. La fuerza magnética que se ejerce en dos partículas en movimiento no satisface el principio de acción-reacción o tercera ley de Newton, es decir, la fuerza ejercida por la primera partícula sobre la segunda no es igual a la fuerza ejercida por la segunda partícula sobre la primera. La ley de Lorenz se puede usar para comprender más la materia mediante el selector de velocidades y es un aparato que por el lado izquierdo entran partículas atómicas microscópicas a diferentes velocidades y por el lado derecho todas las partículas que salen lo hacen a la misma velocidad controlada por el físico. No está nada mal teniendo en cuenta que un átomo tiene el grosor de una 10 ms aparte del ancho de un pelo. Para hacerlo funcionar colocamos el tubo entre unas placas positiva y negativa y sometido a la acción de un campo magnético B, las placas generan un campo eléctrico y al hacer pasar una partícula cargada, en este caso positiva a una cierta velocidad, se producirán sobre ella dos fuerzas, la eléctrica Q por E y la magnética o de Lorenz U por V por B. Bien, entre las dos fuerzas, la eléctrica va a permanecer constante pero la fuerza magnética o de Lorenz depende de la velocidad, de manera que si la velocidad es demasiado alta, la fuerza de Lorenz va a ser superior a la eléctrica y la partícula sería en este caso hacia arriba. Entonces solo aquellas partículas que tengan una velocidad inferior al antes marcada podrán igualar la fuerza eléctrica con la fuerza de Lorenz y de esa manera la partícula salir sin desviarse, de manera que solo saldrán sin desviarse aquellas partículas que tengan esa velocidad específica. ¿Cómo funciona un ciclotron? Un ciclotron es básicamente un instrumento que lo que sirve es para acelerar partículas. Empieza a una velocidad, cuando entra en este aparato acaba saliendo más rápido. ¿Cómo lo consigue? Pues su parte central tiene unas placas metálicas paralelas conectadas mediante unos cables a un generador de corriente. Este sistema genera un campo eléctrico uniforme que acelera a las partículas. Lo que pasa es que el problema es que lo hacen una sola vez. Entonces en lugar de colocarlo con un generador de corriente continua lo hacemos con un generador de corriente alterna que este proceso lo va a repetir una y otra vez acelerando continuamente las partículas. Valores típicos 20.000 voltios y 30 MHz, aunque hay una gran variedad. Al ser corriente alterna va a generar un campo eléctrico alterno acelerando a los electrones o protones una y otra vez. En lugar de colocar una partícula de carga por masa M, ésta se va a ver acelerada. Y aquí os calculo la expresión de la aceleración que resulta ser 1 por la diferencia de voltaje que hay entre las placas, dividida por una masa de la partícula y la distancia que hay entre las placas. La otra parte del ciclotron son unas Ds muy huecas por las cuales se van a mover las partículas cargadas. Estas D se van a ver sometidas a la acción de un campo eléctrico perpendicular a los mismos. En la parte central colocaremos un generador de campos eléctricos alternos. Y ahora pues lo vamos a ver todo desde arriba para verlo mejor. Ponemos las Ds transparentes para que se vea mejor ahí dentro. Aquí vemos el campo eléctrico y aquí vamos al campo eléctrico. Colocamos una partícula que en este caso es un electrón. Se va a ver referida por la placa de la izquierda que es creativa, atraída por la derecha que es positiva. Y se va a mover con la aceleración que hemos calculado antes. Bien, ahora ha entrado ya en la región donde hay un campo magnético. El campo magnético no va a acelerar la partícula, pero le va a obligar a hacer una trayectoria circular de manera que volverá a entrar a la región que hay entre las placas. El radio depende de la velocidad y también tenéis ahí la expresión del tiempo que tarda en recorrer ese espacio. Ahora necesitamos cambiar la polaridad de las placas para que siga acelerándose. Y se vuelve a acelerar de nuevo entre las placas y vuelve a entrar a la región del campo magnético. Que nuevamente no lo acelera, pero esta vez la trayectoria la va a hacer con un radio más grande porque va más velocidad. Porque ya hemos visto antes que el radio depende de la velocidad y así continuamente. Lleva el momento en el cual la partícula sale disparada y la velocidad máxima a la que sale la partícula, en este caso un electro, depende del radio del ciclotron y del campo magnético que se le aplica. Cuanto más radio y cuanto más campo magnético, más velocidad tendrá la partícula al salir de la planta. Ahora vamos a ver un tono de sensibilidades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!